Inicié mi trayectoria en INSS Bienestar hace nueve años, cuando cometí el error más acertado de mi vida, elegir esta plaza, pensando que se trataba de una de INSS Régimen Ordinario. Ese error cambió mi vida, porque quizás hoy trabajaría como una médica quirúrgica en uno de los hospitales de nuestro instituto. En cambio, este hermoso programa me ha dado la oportunidad de ir ascendiendo. Los servicios que otorgamos son muy apreciados por nuestra población, contando a la fecha con una alta demanda y aceptación de nuestros usuarios. Vamos a recorrer 1.314 kilómetros para cumplir un principio de este nuevo momento político, de la Cuarta Transformación. Y este es acudir a los lugares, ir a donde están los problemas y las necesidades. Creemos y estamos convencidos que es la única forma como se puede actuar. El INSS Coplamar, desde su nacimiento y hoy como INSS Bienestar, mantuvo principios, valores, una ética de trabajo y de servicio público diferente que lo hace hoy uno de los mejores, si no es que el mejor sistema de salud que tiene nuestro país, particularmente para los que menos tienen, para los más desfavorecidos. Gobierno de México.